Que es muy importante, es la nutrición. Ya. Y ahí hay cuatro cosas que hay que tocar. ¿Cuáles? Que es el... Vegano. Fruten y ayunos. Y acá hay cuatro cosas que se han demostrado que tienen que ver con... Cuando hablamos de vegano, hablamos de frutas y verduras. Ajá. Frutas y verduras, en varios ensayos han mostrado que cuando yo aumento la cantidad de frutas y verduras, y mientras más frutas y verduras, más beneficios tengo a nivel de... Son cosas muy interesantes en la encuesta. Funcionalidad social. Síntomas derivados del ánimo. Funcionalidad social, o sea, capacidad de interactuar con todo el mundo. Exacto. Entonces es muy interesante que no solamente está mejorando el dolor, que lo mejora, la fatiga, la ansiedad, la actividad física, casi todo el cortejo que acompaña tiene que ver con un mundo más natural, vital. Ahora, los veganos tienen, eso sí, un tema, que te tratan de convencer que sean veganos. Por eso, acá estamos hablando, el vegano más que nada es nutrición basada en plantas. Exacto, más bonito. Ya, porque el vegano es bien, es bien, es complicado porque es bien enjuiciador. Es bien proselitista. Exacto, proselitista, enjuiciador. No, acá no, estamos hablando de la importancia de las verduras y las frutas. Considerando que los polifenoles estudiados muestran beneficio en casi todos estos elementos. Alimentación o nutrición basada en plantas. Basada en plantas, ¿por qué? Porque yo requiero sol y la sol no la voy a comer, no me puedo comer el prana, me voy a comer las plantas y a través de las plantas el sol. Vitalidad. No solamente nutrientes, sino que vitalidad. Por eso que tiene que ser, tiene la mano con el rojo, crudo. El crudo. Crudo. Entonces, privilegiar a aquellos con fibromialgia y hacer una prueba. Si la idea es que en la casa ensayen esto. Que se digan, saben que las próximas cuatro semanas o tres semanas, yo voy a comer frutas, verduras, hojas verdes y voy a comer todo crudo. Y vean qué pasa. Los efectos que va a tener eso, a nivel no solamente de la fibromialgia, a nivel del tejido inmune, del sistema nervioso central, de la actividad, la vitalidad. O sea, son varias cosas que se han estudiado que tienen que ver con el mundo vegetal y rojo. Crudo y vegetal. Tenemos preguntas, aparece en pantalla. Aparece la pregunta que dice, hola Doc, ¿hay alguna edad de más riesgo en la que debamos poner atención y carga genética que beneficie su aparición? Seco, dice Pamelin. ¿Carga genética a qué se refiere? ¿Fibre? En polimorfismo genético. Que tú heredes ciertos polimorfismos de tus ancestros y que ellos te entreguen una predisposición. O sea, si alguien tiene fibromialgia en la familia o tuvo, hay que estar atento con los niños, con las nuevas generaciones. Porque efectivamente va a haber una predisposición que tú puedes gatillarla. Ya. Con tus traumas psicológicos o físicos, con algún accidente que tuviste. A la personalidad o que estoy insatisfecho. Efectivamente pueden haber elementos en el ambiente que te hagan gatillarla. Entonces sí, hay elementos de predisposición genética. Pero no lo condiciona, eso es importante. ¿Y lo de la edad? Lo de la edad. Sí, esto es una enfermedad que aparece, antiguamente aparecía entre los 45, 55. Pero ahora hemos visto que el caso es de 15, 12 años. Ahora hay una que se llama la fibromialgia juvenil. Juvenil. O sea, ya tenemos ahora casos de niñas y de niños. El testimonio que teníamos la semana pasada. Exacto. Niñas que son fibromialgia. ¿Y por qué? Porque tenemos una vía muy exitista. Entonces muchas veces ese exitismo te lleva a cumplir, 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 frente a hipotecarte tú mismo. Nuestro público tiene una pregunta acerca de eso. Escuchemos los dos. Aquí está. Hola, Doc. ¿Hay alguna edad de más riesgo en la que le damos prevención y carga genética? Esa ya está. Perdón, le tiraron la... Vamos a la otra. Ya, salga la capilla del director. Vamos. Salga la colchoneta. Fibromialgia en el dedo. En el dedo. Salga el puto castigo. No, vamos a la próxima. Pero quedó pendiente de la cosa. Ahí viene, mira. Ahí está. Dice, tengo 25 años y todos los días me duele mucho la espalda. Siempre estoy cansada y con sueño. ¿Tendré fibromialgia? Pregunta Ana María Martínez. Súper joven, ¿eh? Wow. Ana María, hay algunas cosas interesantes. Porque el síndrome del dolor lumbar bajo, que me duele la espalda todos los días, la espalda traduce cosas. Entonces no hay que dejarla de lado. Puede ser efectivamente una precuela, un inicio de que algo está ocurriendo y que ese dolor que ahora tiene crónico pueda transformarse finalmente en una fibromialgia. Así que yo no descartaría. Ahora, no se puede diagnosticar desde acá. Claro. Pero sí por lo menos, si hay alteraciones del sueño, hay grado de fatiga y hay dolor crónico, yo iría a consultar a un reumatólogo que es el especialista encargado de esto. ¿Ya? Así que sí. Ya, o sea, ese es un punto. Oye, nos han escrito puras mujeres. No, las mujeres, además, es el tema. Uno debería caracterizarlo como una enfermedad de mujeres. Predominantemente de mujeres. ¿Por qué pasa eso? No se sabe. No se sabe. Han tratado de buscar algunos polimorfismos relacionados a la carga genética más femenina, pero no sabemos muy bien por qué. Y yo creo que también hay que tener una carga social. Eso es mi gusto. Yo creo que las mujeres, como tienen mayores responsabilidades que los hombres finalmente, porque tienen más roles y cada vez se les exige más. Y cada vez te cae más. Entonces, claro, y la mujer tiene algo que el hombre no tiene, que es capaz de postergarse por el otro con una facilidad mucho mayor. Yo creo que va por ahí. Yo creo que un tema más de una cosa biológica femenina es una carga social, la que implica que esté más desconectada. Porque tengo que estar en el quehacer del día, tengo que levantar la familia adelante, tengo que levantar la casa, tengo que levantar los niños, levantarlo, me refiero, en la vida cotidiana. Esta es una enfermedad que tiene un componente medioambiental fuerte. Tremendo, súper fuerte. Estábamos hablando del tema de la nutrición, nos faltaba el tema del gluten y de los ayunos. Para que pasemos después a esta cosa que tiene más que ver con nuestro contexto, nuestro estilo de vida, en definitiva. Yo creo que eso es importante. Los consejos nutricionales son, ojalá nutrirse en base a plantas y ojalá crudas. Y sobre eso, intentar retirar el gluten. Ya. Para que hagan la prueba. Entendiendo que el gluten... Chao pan. Chao pan, chao masa. Chao pan con gluten. Pan con gluten, claro. Pero intentar entender que el gluten puede estar... De hecho hay reportes muy interesantes, como efectivamente cuando han retirado el gluten, se han ido los síntomas. A ese nivel. Yo retiro el gluten de mi dieta retirando. Solo haciendo ese cambio. Desinflama, ¿verdad? Porque no sabemos en qué punto, que hemos hablado antes, no sabemos en qué punto de inflamación estamos generados por el gluten. No lo sabemos. Hasta que lo retiramos, porque nacemos con el pan en la boca. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar nuestra respuesta? Es retirando el gluten. Y lo retiro tres semanas. Y analizo qué ocurre con esta fibromialgia. Entonces, una vez que yo tengo esa liberación del gluten, puedo decir, no, en realidad saqué el gluten de mi dieta tres semanas, pero finalmente no pasó nada. Sigo igual. Bueno, entonces el gluten no tenía mucha incidencia. Pero yo le aconsejo que hagan la prueba. Porque muchas patologías de este tipo, síndromes de fatiga crónica, trastorno digestivo funcional, la fibromialgia, que tú retiras el gluten y se van los síntomas. Entonces, de todas maneras, probar eso. ¿Por cuánto tiempo te da la muestra? ¿Cuánto hay que aguantar? Tres semanitas. Son tres semanas. Hace un watch out de tres semanas de gluten y vas a analizarte, ¿sabes qué? Los dolores se me empezaron a ir. Agarré un poquito más de ánimo, tengo más vitalidad, el dolor se desapareció. Cosas importantes. Es retirar las cosas, porque de repente uno dice... Agregar cosas. Claro, uno siempre como que le agrega un medicamento, o le agrega la cosa alternativa, o le agrega el deporte, pero de repente dice... Retirar. Si es retirar dos o tres alimentos, o un alimento, que uno está acostumbrado, que lo tienen como que le dices tú incorporado en la cabeza desde niño, porque naciste con eso. Yo creo que mucha gente tiene la experiencia, por ejemplo, deja de comer pan, para efectos de dieta exclusivamente, o deja de tomar alcohol. O azúcar. O azúcar. O chocolate. Y se siente perfecto al tiro. Yo creo que cualquiera, cualquiera que hace la prueba, bueno, tres semanas, una cosa ya como que uno puede hacer un barrio normal, pero lo deja... Cinco días. Cinco días y ya... Y cambio. De domingo a viernes. Sí, pasa eso. Entonces acá la idea es que ellos mismos vayan sintiendo su cuerpo, y que aprendan, que lamentablemente, para yo lograr objetivos, tengo que sacrificarme. No va a ser fácil. Si este camino no es fácil, no es fácil nutrirse en base a planta. Antes no nutrimos en base a omnívora, pero sabemos que nos hace daño. Oye, pero un ejemplo... Entonces en qué momento uno pone las... Un ejemplo tan básico. Yo anoche comí una sopa de verduras. No, no... Imaginaba comiendo una sopa de verduras. Me mereciste chupado. No, no me mereciste chupado, pero... No sabías que había sopa de verduras. Claro, pero que además una sopa de verduras... Un umami. Que tú hoy día le echáis un poquito de agua, las verduritas, le echáis una sopita, le echáis un poquito de jengiro, un poquito de pimiento, un poquito de ají. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Y es muy, muy... Muy saludable. Muy bueno y muy saludable. Cuando le pones atención, sobre todo. En el proceso. Si le pones atención, vas a percibir los sentidos mejor. Oye, y hay una gráfica con los alimentos que debería uno incluir, ¿verdad? La tenemos para compartir. Tú nos vas contando también. Esto es una muestra nomás. Alimentos para incluir en la dieta. Ahí está la manzana, la pera, los berries y el plátano. También el cacao, el té verde y hojas verdes. Ya, ¿y por qué eso? Efectivamente, eso está dado por un estudio que mostró que, voy a analizar entonces algunos polifenoles derivados de las plantas. Analizaron pera, manzana, plátano, cacao y berries. Y vieron que aquellos alimentos generaban una mejoría sintomática en los pacientes con fibromialgia. Pero es una muestra. En el fondo son todas las plantas y frutas y verduras. ¿Ya? Así que no a demonizar las frutas y verduras, sino que son ellas las que nos entregan la vitalidad. Ahora tú las pones, los berries, de los que hemos hablado, hartas veces, y los plátanos los pones, es lo mismo, digamos, puedo comer o berries o plátanos para estos efectos. Porque acá el estudio se hizo, vamos a incorporar esto en una cohorte poblacional, con fibromialgia, vamos a analizar los efectos que tienen las encuestas de bienestar. Y aquellos que consumían tenían mejores respuestas. Ya. Gracias.